No la puedo parar acá Me quiero orillar. Me quiero orillar. Me quiero orillar. Me quiero orillar. Oye. Te estoy legalando, weón. Te voy a subir a todas las redes sociales. Ah, sí. Yo no tengo por qué hacerte casa a ti. A veces están haciendo el show. Me quiero orillar. ¿Tú no?